¡Ay, Dami! ¡Dami! ¡Ah! ¿Qué es tu amor? Aguardiente brasilera, caléntame la pobreza El pobre chupa de codo y arco con ligereza Métale, don Pancho, sodo, amútelele tormenta Chifle con buen aguardiente, vende lejos de las mentas Chifle con buen aguardiente Chifle con buen aguardiente Toma aquí chifle Aguardiente brasilera, te loco en el aroma Haciendo peso al garguero cuando repuntas la loma Aguardiente pelo mayo, periós agudos como ají Por tu culpa, el aparejo me lo cortó tu Chifle con buen aguardiente Con los ocho dedos de aquel moreno que era un mensual Cada tecla su alma lloraba porque era el alma adicional Se quedó en la cantimblora, canto con el alma mía Lo memito que el cuatrero topando a la poesía Aguardiente de velorio, periós agudos como ají Aguardiente de velorio, periós agudos como ají Aguardiente de velorio, periós agudos como ají Corredores con centella Si el pinao se levantaba pa' hacer tele a la botella Aguardiente de bautismo, pentecido y juvidor Quedan tuitos los compadres con el cura y el cantor La chamarra de los ocho dedos de aquel moreno que era un mensual Cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional Y que meditaron...